Hola, soy Miguel Escura Ferrer, soy el padre de Hinoa. Hinoa es una niña que tiene un síndrome de Midas, una enfermedad rara. El síndrome de Midas está caracterizada por el macinesio del cuerpo cayoso, es una malformación cerebral. Luego tiene una malformación ocular, a los tres meses después se paralizaron los ojos y no se le han formado. Luego, aparte de esto, debido a la malformación cerebral, también tiene una epilepsia resistente a los fármacos, a la cual llevamos dos años dándole tratamientos. No está funcionando ninguno. Ahora mismo estoy tomando tres tratamientos, uno de los cuales viene de Alemania, del extranjero. Y bueno, estamos yendo a la Clínica Ruber Internacional, estamos yendo a la C de Valencia y estamos intentando controlar la epilepsia esta. Con estos nuevos tratamientos parece ser que está un poquito controlada, pero continúa teniendo sus ataques epilépticos. Y bueno, vamos a ver si entre la C y la Clínica Ruber Internacional conseguimos el control de la epilepsia a la niña. Luego la nena también necesita un trasplante sefornia, está sometida ya a dos trasplantes. Uno a los seis meses en Barcelona en Barraguel, el segundo aquí en Valencia en la C, a los ocho meses de vida. Y bueno, no ha funcionado. Y ahora mismo pues estamos aquí en este evento tan maravilloso que nos han hecho los escados de San Cristóbal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El evento, bueno pues sí, han hecho talleres, han hecho conciertos, han hecho paellas. Han habido varias insusiones de mallas teniendo paella. Ha estado la hermandad de la exactísima angustia. Y bueno, colaboración de todos. Ha habido también venta de camisetas. Un poquito de todo. Ha habido gente haciendo cócteles. Bueno, un día maravilloso, maravilloso. Todo el mundo colaborando. Alboraya se ha volcado mucho en el evento de Inoa para poder recaudar el dinero. Porque los trasplantes de Inoa van desde 14.000 euros. Aparte de eso, necesita mucha fisioterapia, mucha locumedia, psicología, todo esto es muy caro. Y necesitamos mucho dinero para poder cumplir todos los gastos de Inoa. Bueno, esta gente, los Scouts de Alboraya, se han ofrecido hacer este evento. Es una gente muy maravillosa. Nos han demostrado tener su parte humana muy grande, su corazón muy grande. Nosotros estamos enormemente emocionados. No sabremos agradecernos nunca bastante en esta vida. Y estamos encantados de todo lo que estamos haciendo. Todo lo que están haciendo. Estoy un poquito agradecido. Normal. Y bueno, aquí estamos. Vamos a ver si conseguimos recaudar, por lo menos para un trasplante, que eso ya lo tenemos ahí. Eso ya lo tenemos ahí que decirlo. Y bueno, y dar muchas gracias a toda Alboraya y a los Scouts de San Cristóbal. Gracias por todo y hasta la próxima. Gracias. ¡Suscríbete al canal!